Vuelan las aves Así te quiero, mujer querida, toda mi vida te la daré Vuelan las aves, dejan su nido, más yo contigo me quedaré Corren las aguas, hacia los mares, y en mis pesares, más te adoré El colcho oculta, en el ocaso, y mil abrazos te entregaré Así te quiero, mujer querida, toda mi vida te la daré Vuelan las aves, dejan su nido, más yo contigo me quedaré No habrá un invierno, dulce amor mío, si tienes frío, te cumpliré Así te quiero, mujer querida, toda mi vida te la daré ¡Gracias! ¡Gracias!